Ya sabes cómo hacer para comer sano y rico todos los días eligiendo siempre el mejor sabor, yo te recomiendo que elijas Delivery Light porque siempre tiene un plan que se ajusta a tu medida, ya sabes si sos diabético o hipertenso, comes desde el lugar de tu trabajo o simplemente querés bajar de peso, entonces elegí Delivery Light porque son especialistas en alimentación. Y ahora llega el momento de nuestro informe semanal y esta vez comenzamos con algo muy distinto porque vamos a empezar nuestra sección de monumentos mundiales y esta vez te dejamos con nuestra primera entrega que es el Museo del Louvre. En esta nueva entrega de monumentos mundiales arrancamos con uno de los íconos de la historia y el arte el Museo del Louvre. Se trata del Gran Museo Nacional de Francia, en París consagrado al arte anterior al impresionismo tanto en bellas artes como en arqueología y artes decorativas. Es considerado el museo más importante del mundo por la riqueza de sus colecciones y por la influencia que ha ejercido en los restantes museos del planeta. Se ubica en el antiguo Palacio Real de Louvre luego reconvertido en Palacio Real. Su origen se remonta al siglo XII y fue embellecido con ampliaciones renacentistas. Pero fue la reina Catalina de Medici la que esbozó el proyecto que hizo del Louvre el gran palacio que es en la actualidad. Labores que continuó Enrique IV después de las guerras de religión. Sus extensas colecciones son el resultado de un esfuerzo histórico. Por un lado, el coleccionismo real desarrollado a lo largo de varios siglos y por el otro, el esfuerzo de los hombres de la ilustración y la labor de la Revolución Francesa. La apertura del Louvre en 1793 significó, dentro de la historia de los museos el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes como la monarquía, la aristocracia y la iglesia a galerías de propiedad pública para el disfrute del conjunto de la sociedad. Por ello, el Louvre constituyó el precedente de todos los grandes museos nacionales europeos y norteamericanos y de hecho fue el modelo para muchos de ellos. El museo refleja el papel protagonista de Francia como potencia económica y cultural de Europa y recoge los mejores frutos de la actividad coleccionista y de mecenazgo, promovida por sus clases dirigentes a lo largo de varios siglos. Contiene alrededor de 300.000 piezas de las cuales solamente 35.000 están en exposición. El enorme museo, cuyas salas y pasiones marcan un recorrido de varios kilómetros fue sometido a una ambiciosa modernización en la década del 80 cuyo elemento más visible fue la pirámide de cristal inaugurada en 1989 para centralizar el acceso de los visitantes que descienden por ella a un recibidor subterráneo por el que se accede a las diversas salas del museo. Con un promedio de unos 15 millones de visitantes por año el Louvre es hoy el museo de arte más visitado de todo el mundo y el más recordado por varias de sus obras maestras como la Yoconda de Leonardo da Vinci. ¡Gracias! ¡Gracias! Cold Travel Lo mejor del viaje Marcos Paz 428 Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo tenemos un plan para vos Delivery Light Especialistas en alimentación sana y nutritiva Desde hace 6 años tu mejor opción Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422-2285 www.tubdeliverylight.com.ar Todo lo que vos sos todo lo que vos te mereces y todo lo que necesitas para sentirte bien lo vas a encontrar en Timoel este centro de estética que tiene apartología de última generación por más información ingresá a www.timoelestetica.com.ar Y ya sabés que las mejores pastas de Tucumán se realizan en el nuevo complejo CAS de Mireluque Este complejo es uno de los más grandes de todo el país y es un orgullo para todos los tucumanos en este complejo donde se realizan las mejores pastas la teresina, bonanza y la providencia Momento de la moda aquí en Espacios te presentamos un adelanto de lo que vas a hacer la colección Otoño-Invierno de Vitamina que por supuesto lo conseguís en Lado B ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que tú eres Lo que tú mereces Timodela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!